En este video hablaré más del agua, pues es lo más importante que tenemos y necesitamos en este mundo, pues ya que lo necesitan los árboles, los animales y los otros. Pues se expone que nuestro cuerpo humano necesita, bueno, el 70% de nuestro cuerpo es pura agua, es que por esa razón es que necesitamos el agua. Ahora, si nosotros lo necesitamos, los animales la necesitarán, los árboles la necesitarán para crecer fuertes. O sea, es como este árbol que está al lado de mí. No pudo haber crecido tan alto y tan de buena forma ni no haber sido por el agua. Si no hubiera crecido bien sin el agua, se hubiera secado rápidamente. No hubiera tenido manzanas, ni cerezas, ni panales, ni siquiera hubiera tenido ese pájaro parado encima de él. Entonces, por eso es un ejemplo de cómo es que es necesario para nosotros el agua. Ese es un ejemplo. Los animales, este, es lo único que hacen, ¿no? Su trabajo en su vida es alimentarse, sería obviamente beber, sería también reproducirse, y pues ya la vida, pues ya morirse, ¿no? Ya, ni modo, ¿no? A lo que yo me refiero es que ellos necesitan el agua. A un animal le hace mal si no toma agua. Ellos se pueden morir gracias a eso. Así que por eso es que necesitan el agua. Ahora, ya hablamos de los árboles, de los animales. Esos son ejemplos, no he hablado muy bien en sí. Son ejemplos. Entonces, nosotros lo necesitamos también. Un atleta no puede correr muy bien si no toma bien agua. Tiene que estar bien hidratado. Y tomar el agua suficiente y tampoco en el exceso, ya que se puede intoxicar exactamente por el agua. Es una forma en la que investigué, de hecho. Este, pero con esto también quiero decir que nosotros necesitamos el agua. Lo necesitamos para un día asoleado, para cuando estamos corriendo, o simplemente cuando nos da sed, que por eso necesitamos el agua. El agua ya no es mucha en este mundo, ya nos queda poca. Así que tenemos que usarla bien, no tenemos que desperdiciarla. Así que si tú usas mucho el agua para desperdiciarla, para jugar con ella, no lo hagas. Úsalo para cosas necesarias. Si vas a lavar, usa el agua de manera adecuada. No desperdicies el agua, pues nos queda poco en este mundo para todos. Así que no la desperdicies. Con eso, a mí ya me caíste muy bien, pues no desperdicies el agua. Y tampoco tires basura en lagos o en playas, o entre otros. Pues eso también la ensucia y contamina.